Soy del tiempo, un momento, y en el viento un suspiro más Yo pensaba que acertaba, y he fallado una y otra vez No me destormento, sabes que no miento, soy un pobre corazón Que de amores vive, que de amores muere, quiéreme Cuando es difícil decir que sí, cuando es más fácil decir adiós Soy del muerto, un lamento, y en el llanto una lágrima más Yo pensaba que soñaba, y vivía una falsedad No me des castigo, sabes que no he sido más que un pobre corazón Que de amores vive, que de amores muere, quiéreme Cuando es difícil decir que sí, cuando es más fácil decir adiós Cuando se rompe tu corazón, fue tan bonito mientras duró Soy del tiempo, un lamento, y en el viento un suspiro más Yo pensaba, que soñaba, y he fallado una y otra vez No me destormento, sabes que no miento, soy un pobre corazón Que de amores vive, que de amores muere, quiéreme Cuando es difícil decir que sí